El abasto no tiene solo un concepto, el abasto es un mundo de sensaciones. El abasto es un mercado que congrega cinco restaurantes diferentes, cada uno con su especialidad, la especialidad española, la especialidad libanesa, la especialidad argentina, la especialidad italiana y el primer restaurante de postres de todo Costa Rica. El abasto no tiene un concepto definido, el abasto es un lugar de encuentro, el abasto es un lugar donde todas las emociones tienen que despertar. Si no logramos que la persona que nos visita, el amigo que nos visita, no encuentre alguna de sus emociones, estamos jodidos. ¿Por qué esos cuatro conceptos? Porque son todos países donde yo he vivido, todas esas culturas las he vivido y todas esas comidas las he comido. Y las sigo comiendo, entonces como me gusta mucho comer y comer rico, preferí armar cosas que ya sé cómo son.